Hola, ¿qué tal? Angelitos terrenales, ¿cómo dicen que están? Soy Ariadna Tapia y estoy ya más que lista para transmitir los mensajes de los horóscopos angelicales para nuestro querido Sagitario de la semana del primero al siete de junio, ¿ok? Recuerda que a través del horóscopo angelical los ángeles solamente te van a señalar, van a enfatizar los aspectos más importantes a tomar en cuenta, ¿ok? Es más que nada lo que ellos hacen, te sugieren, te aconsejan y sobre todo recuerda que para que todo lo bueno te salga perfectamente necesitas intencionarte e ir por ello de manera muy, muy segura. Vamos a ver mi querido Sagitario, ¿qué es lo que te dicen los ángeles para esta semana? Mi querido Sagitario, puede ser que algunas situaciones de alguna forma se te hayan como caído de las manos o algunas situaciones en tu vida a nivel laboral, a nivel personal, como que se hayan volteado un poco. Esto significa que a lo mejor te caíste del pedestal un poquito o bajaste de nivel un poco. Sin embargo, esto solamente obedece a algo que viene mucho mejor para ti, ¿sí? Necesitas estar atento, atenta a lo que necesitas mejorar, en dónde necesitas poner tu atención, qué necesitas alimentar, qué necesitas eliminar, porque precisamente es como si estuvieras en la lupa o en el ojo del huracán. En este momento se te está observando, se está observando pues tu actitud, tus reacciones, así que es súper importante que sepas y entiendas que si tú te sabes controlar y si tú sabes sacar lo mejor de esta observación o de esta probable desventaja en tu vida, va a salir esto muy bien y va a salir esto con una capacidad de expansión tremenda que pues nadie va a poder parar. Es súper importante que cumplas promesas. Es súper importante que cierres ciclos. Aquí nuevamente se te está mostrando que hay ciertas cosas que te están drenando energía porque tú así lo has elegido y porque es súper importante que cierres ciclos y que sobre todo cumplas promesas, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuál es tu mensaje extra para esta semana. Armonía, armonía. En esta semana es súper importante que trabajes con la armonía desde tu corazón en toda tu vida. Así que repite, yo soy armonía. Mi amadísimo Sagitario, te dejo un beso enorme. Nos vemos la próxima semana. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima.